Hola, 1, 2, 3, 4 A ver, Javi Oye, esa es buena, esa primera que le roba al defensa es buena Una caca Todas las que rebota, rebota bien Como que la cubre, como que la gana Y él se la roba ¡Se fue a lateral! Se quedaba la pelota Salta bien, cabecea Y el defensa también salta y la desvía Y le queda la chalaca Eso es lo único Y ahí le dice, no, tú no Y ahora vamos a la otra Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción ¿Lo podemos pegar? Ya, dale ¿Ya? ¿Ya? Ven a ti ¡Ole, ole! ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Estamos revisando, estamos viendo las jugadas de Santis, hermano Hay que preparar las jugadas de Santis ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Bienvenidos a la pizarra de Coqui Esta semana es una semana Donde el gran protagonista De los comentarios, de los hinchas De todos los aficionados al fútbol Ha sido Jeriel de Santis El delantero peruano de Alianza Lima Sí, el delantero peruano Ante Fluminense Se empató 1-1 Y la gente decía Alianza pudo ganar Y te quedaste con las sensaciones Los mano a mano de Waterman El que se falla abajo del arco Fue Alianza Lima a Paraguay Perdió el partido Y el comentario fue Alianza Lima pudo ganar Jeriel de Santis tuvo dos Freitas tuvo un cabezazo Vamos ahora al partido en Santiago de Chile Donde el comentario de todos fue Alianza Lima pudo ganar En la última Jeriel de Santis tiene una opción inmejorable Para marcar el gol Y nos vamos al cuarto partido Donde Alianza Lima empata Ante Cerro Porteño como local ¿Y cuál fue el comentario de la gente? Alianza Lima pudo ganar ¿No es cierto? Alianza Lima pudo ganar Y en casi todos estos momentos Jeriel de Santis ha sido protagonista Un apunte Si es protagonista de tantos errores Es porque tiene participación ¿No es cierto? Es algo muy muy simple Es algo muy fácil de darse cuenta Pero aquí vamos a analizar Los momentos ofensivos Las acciones donde termina la jugada Jeriel de Santis El delantero de Alianza Lima Delantero que hasta el momento No suma goles Y suma dos asistencias En el torneo local Las dos asistencias Dicho sea de paso No son asistencias cualquiera Las dos asistencias Son asistencias donde uno dice Oye, es que juega ¿No? El pase de pecho en Trujillo Y después el pase en cortada Ante UTC de Cajamarca Pero ahora vamos a ver A Jeriel de Santis en acción Comenzamos Minuto 7 del partido Alianza Lima Ante Cerro Porteño Un pase algo complicado De Catriel Cabellos Hay una marca del hombre De Cerro Porteño Y que la quiere cubrir Y Jeriel de Santis Va a buscar Va a presionar Le quita la pelota Se hace del balón Y tiene la primera opción Para Alianza Lima Seguimos viendo Vamos a ver la siguiente Ya se perfiló Vean ustedes Primero roba Después perfila Acomoda Es un alianza Vean ustedes el retroceso Los jugadores de Cerro Casi casi desesperados Ahí estamos viendo Un 5 contra 2 En esa imagen Más el portero Hay Superioridad numérica De la defensa Y Jeriel se acomoda Vemos la siguiente Hay un desacomodo De Arzamendia El hombre de Cerro Porteño Lo mueve Un poquito para que pase esto Viene el remate Y la pelota se va Totalmente desviada Minuto 9 Del partido Intenta salir Cerro Porteño Justo unos segundos antes El técnico español El buen Manolo De Cerro Porteño Les decía Jueguen largo Que la pelota se queda La pelota no corre Dijo el técnico español Por lo mojada Que estaba la cancha Ahí va a presionar Alianza Lima Y va a presionar Jeriel de Santis ¿No es cierto? Con un buen criterio De presión ¿Y qué hace? Obliga al rival A ceder la pelota Hacia el medio Como nos está enseñando En la gráfica El gran Javier Viene el servicio Y Jeriel Huele de error Y Jeriel Intuye el error Y vemos cómo se va a quedar En ese momento Con la pelota Pero Pero La definición Se fue Al Ahí Ahí se fue La pelota Después del remate De Jeriel de Santis Tienes Nueve minutos de partido Dos situaciones De gol Dos situaciones Dos aproximaciones Con Jeriel de Santis Como protagonista Tercera acción Esta es la más clara De Jeriel de Santis Pelota parada Viene el centro Del que mejor le pega Del bigote Rodríguez Es importante decirlo Ya van a saber por qué Y la jugada Sale perfecta Hay un pivoteo de Freites Para que aparezca Jeriel Que tiene un buen desmarque No es cierto Que aparece muy bien Que puede liberarse De la marca individual Para aparecer así Totalmente solo Cabeceando Abajo Del arco En esta oportunidad Es un remate bloqueado Se va al tiro de esquina La flecha Que está más o menos oscura Es donde hubiese ido el balón Si no hubiese existido El bloqueo Del defensor De Cerro Porteño En esta Hay un bloqueo Del defensor En esta No hay una definición desviada No hay un remate No En esta Hay más mérito Del defensor 16 minutos del partido 17 minutos del partido Y Jeriel de Santis Ya tuvo Tres opciones De gol Cerramos con una más Esta es una pelota Larga Muy larga Que parecía que se iba Pero la velocidad de Serna Le da vida A la acción Serna Saca el centro Como puede Hernán Barcos Intenta atacar Esa pelota La pelota Lo sobrepasa A Hernán Que no le va a quedar Otra que Casi casi pifiarla Cederla Para un de Santis Que ojo Llega bien Nadie puede decir Que en esa jugada Que en esa acción Jeriel de Santis Está mal ubicado Que Jeriel de Santis No llega a la acción Que Jeriel de Santis Llega con marca No Llega desmarcado Pero que va a intentar Jeriel de Santis Intenta una chalaca Vemos la X Pifió la pelota No le da Al balón Tuvo en total En este partido Cuatro remates Ninguno a la portería Tres desviados Y uno bloqueado El remate De cabeza Cada uno De sus remates Fue evaluado Y ninguno Superaba El 0.10 De peligrosidad Es decir En promedio Jeriel de Santis En la expectativa De gol O el expected Gol Como le dicen En la Premier No te entendí Ni No es inglés Necesita Aproximadamente 88 situaciones De gol Para convertir Un tanto Esa es la expectativa De gol Del delantero Peruano Por eso es que A veces Traen un delantero Que de repente Metió 20 goles En una determinada Liga Pero su expectativa De gol Es de un gol Cada 30 remates Quiere decir Que ese delantero Tiene muchas situaciones De peligro Muchas situaciones De gol Pero convierte poco Porque el equipo Genera mucho Les pongo el ejemplo Ocurrió en el fútbol Peruano Riquelme Delantero Que vino a Sporting Cristal Vino precedido De un cartel goleador En Bolívar de la Paz Para meter un gol Riquelme En Bolivia Necesitaba 12 situaciones De gol En Sporting Cristal Tenía 3 por partido Y por ello No cumplió No solamente Es el rendimiento Individual Es el rendimiento Que necesita Tu equipo SofaScore Este aplicativo Que solo Mide estadística Que solo Se basa En datos Netamente objetivos SofaScore Le puso Un puntaje A Jeriel De Santis De 7.1 Si Según SofaScore Jeriel De Santis Fue uno de los mejores De la cancha Claro Ahí evalúan Situaciones defensivas ¿No es cierto? Como por ejemplo Tres despejes En área propia En tiro de esquina En contra Evalúan La cantidad De pases Acertados Claro El hincha De alianza Lo quiere en el área Lo quiere metiendo goles A mi me queda claro Que Jeriel De Santis Tiene buenos movimientos Tiene buen desmarque Tiene buen movimiento De ruptura Se apoya muy bien No tiene mala técnica Porque te entrega Un buen servicio El gran problema De Jeriel De Santis Es la definición Y aquí Quizás podríamos irnos Al otro aspecto del fútbol Porque sabemos Que la psicología Lo psicológico Es un aspecto fundamental ¿Qué crees tú? Te leo ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa a Jeriel De Santis? El delantero De Alianza Lima Antes de continuar Quiero pedirte Que por favor Primero que nada Que le des like Segundo Que te suscribas Tercero Si puedes compartir Sería un golazo Y cuarto Coméntanos ¿Qué te parece este análisis? Si te gusta este contenido ¿Qué equipo te gustaría Que podamos analizar? Puede ser Champions Puede ser Premier Puede ser Liga Italiana El que tú quieras Simplemente escríbelos Y nosotros vamos a comenzar A chambear Pero lo primero que te pido Es que le des like ¿Se acuerdan que les dije? El bigote Rodríguez El que mejor le pega La pelota En Alianza Lima Y no nos equivocamos Porque esta es una acción Que me parece Que va a ser muy importante De cara al futuro De Alianza Lima La temporada pasada Los hinchas de Alianza Renegaban constantemente ¡No! Con los tiros de esquina Los tiros libres De Gabriel Costa ¡No! ¿No es cierto? Pelotas que normalmente No levantaban o no pasaban El segundo palo Costa ingresa al minuto 46 Tiene un tiro libre Al minuto 56 Ahí está la situación Tiro libre para Alianza Lima En Liga 1 Ningún equipo Ha metido más goles De pelota parada Que Alianza Lima En lo que va Del campeonato En las 14 fechas Del torneo Alianza Lima Marcó 7 goles De pelota parada Es decir Uno de cada dos partidos Alianza Lima En balón detenido Hizo gol Bueno En Copa Libertadores No lo pudo aprovechar En esta acción Porque cobró Gabriel Costa Un mal centro de Gabriel Costa Y aquí viene lo importante Minuto 59 El antes Y después De la pelota parada En Alianza Lima Falta Se acerca Gabriel Costa Pero va corriendo A Regui Va corriendo a Regui Que había ingresado Toma la pelota Lo llama desesperadamente Al bigote Voltea No sabemos exactamente Que le dice A Costa Pero prácticamente Le dice un Anda para allá bobo Anda para allá bobo Anda para allá Prácticamente lo que le dice A Regui Adrián Arregui Y el que va a ejecutar El tiro libre Es Sebastián Rodríguez Detalle no menor Porque Alianza Lima Les decía en el campeonato Ha metido Siete goles De pelota parada Sumando el de Copa Libertadores Ocho Y entonces Tenemos ya Cinco asistencias Por pelota parada Con el bigote Rodríguez Como protagonista En Alianza Lima Llegó el bigote Como siempre Te voy a pedir Que te suscribas Que le des like Que compartas Que comentes Y que nos digas Que equipo te gustaría Que analicemos Viene el final de la Champions Viene el final de la Europa League El señor Nieto No quiere que yo analice El Vaya Levacusen El Vaya Levacusen Pero me voy a imponer Y se viene El Vaya Levacusen Vaya Levacusen Vaya Levacusen Vaya Levacusen